¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tras anunciar su aspiración por la candidatura presidencial con mira a las elecciones del 2016 por parte del expresidente Leonel Fernández, las emociones nos hicieron esperar. Con discolais, banderas, gorras y todo tipo de manifestaciones, el expresidente de la república mostró su satisfacción. Muy bien, con este gran respaldo popular, magnífico, aquí tenemos al pueblo de nuevo, apoyando. Gracias. Miembros del Partido de Liberación Dominicana, presente en la manifestación de apoyo a Fernández, indicaron que sigue siendo él el ídolo del país. Fíjense cómo comienza el líder municipio de Santo Domingo Norte y comienza a visitar dirigentes del partido humildes que viven en los barrios. Así es, así es. Con el pueblo, esto es lo que está ocurriendo hoy aquí en su primera salida, esta visita a Santo Domingo Norte se ha convertido en una marcha caravana. Originalmente se pensó en visitas como es, ustedes lo están viendo, pero en todo el trayecto es una masa, un pueblo en las calles, recibiendo a su presidente. Mira, el presidente Fernández es el líder de la República Dominicana y el próximo presidente de la República a partir del 2016. Y esto lo podemos ver porque venimos a un recorrido en todo el municipio norte de la provincia de Santo Domingo y ha sido una expresión voluntaria de la gente abordándolo en las calles, en los barrios, en las comunidades. Sin lugar a dudas, lo que ha ocurrido hoy en el municipio de Santo Domingo Norte ha sido extremadamente exitoso. No nos sorprende el recibimiento que le han hecho al compañero Leónel Fernández en los diferentes puntos que ha visitado hasta este momento y que va a visitar en los que faltan en todo el día aquí en este municipio. Sin lugar a dudas, Leónel es el estadista número uno con que cuenta el pueblo dominicano. Este es el mejor momento que el Partido de la Liberación Dominicana tiene. Porque eso es una estrategia montada por las dos figuras principales del partido. Tanto Leónel Fernández como el instigado Danilo Medina, cada uno está montando sus estrategias con sus equipos. Leónel Fernández Reina ha sido un líder que ha tenido una marca en la República Dominicana. Se puede hablar de un antes y un después de Leónel. Solo tenemos que remontarnos a lo que era la República Dominicana antes del año 1996, que él ocupó por primera vez la primera magistratura del gobierno. Esta es una expresión real de quién será el próximo presidente de la República. Pero sobre todo, quién será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Con una gran marcha de yipetas, carros y guaguas, jóvenes y dirigentes del Partido Morado mostraron también su respaldo. Es que no hay otro más. Leónel es líder del PLD. ¿Entiende usted que ya con el líder en la calle entonces se cierra lo que es la reelección del presidente Danilo Medina? ¿Es que Danilo no está en reelección? Oh, lo está pidiendo. El público lo está pidiendo porque es bueno. Es un presidente que ha hecho y tiene un carisma de presidente. Evidentemente, Leónel Fernández es el líder de este partido. El compañero Danilo Medina ha hecho una gestión del gobierno muy buena. Pero la constitución se lo prohíbe. A quienes le interesa que se sigan ese juego de si va o no va y esto y lo otro es el PRD y el PRM. Para que siga el progreso para adelante. La construcción, las calles se arreglen. La calle transforme la ciudad en una ciudad moderna y continúe el metro. Con una gran multitud de personas, Santo Domingo Norte dijo presente al León y otros mostraban su condición de vida. Este ha sido el primer recorrido del exmandatario, comenzando por Santo Domingo Norte, tras anunciar su aspiración por la candidatura presidencial. En un reporte especial para Noticias 16, Ramón Tolentino.